Si yo gano las primarias, lo primero que yo haría es un proceso de consulta con los venezolanos y decir, bueno, estamos ahora en la etapa de la elección. ¿Cuáles son los puntos centrales? ¿Estos lineamientos son los que ustedes comparten o no los comparten? Algunos piensan que no hay que convocar una asamblea constituyente porque dicen que ellos negocian, que esperan que salte en la talanquera, creo que tú mismo lo has dicho. Y yo digo, bueno, apostar la república al salto en la talanquera de la gente que está en el gobierno me parece algo que no es muy poco serio. Si no convocamos una asamblea constituyente, no vamos a poder rescatar realmente la independencia del país. ¿Por qué? Porque estos poderes están hoy en día al servicio de Hugo Chávez. El Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Supremo Electoral, el Poder Moral y hasta la mayoría de las asambleas legislativas. Así será imposible gobernar. Muy queridos amigos, ustedes no tienen idea de la envidia que tengo de no poder estar hoy con ustedes en San Cristóbal. Me estoy autofilmando en mi tableta en el aeropuerto de la República Dominicana a donde he venido a dar una charla en la Universidad Católica que se llama La Madre y Maestra. De otro modo, nada me había impedido estar con ustedes. Desde hace años vengo acompañando el proyecto de mis amigos Enrique Colmenares y Luis Bajalos Farías, siempre apoyándolos porque siempre he creído que la única manera de rescatar al país era convocando a una asamblea de constituyentes que nos permitiera rescatar a los poderes públicos hoy secuestrados por este régimen totalitario, dictatorial, que realmente integra una pandilla de personas que se han apoderado del país. Lamentablemente, la oposición, en oportunidad en las primarias, cuando yo lo planteaba, decían que esto era una locura, que era innecesario, que la constitución vigente permitía hacer todos esos cambios y que me olvidaron. De hecho, la MUT, no firmé yo el documento de los lineamientos de gobierno de la MUT porque ellos pensaban que era un problema de simplemente ganar las elecciones y que luego esas instituciones públicas se acomodarían. La realidad es terca y acaba imponiéndose al final. De mi manera ver que ahora las personas que compitieron en el proceso primaria, por lo menos algunas de ellas, comienzan a revisar su posición y advierten de que esto es una situación que no puede bostegarse más. Y esto me alegra muchísimo porque esto se suma a los esfuerzos sostenidos y a la paciencia sostenida de amigos como Enrique Colmenares, Luis Valo Faría y ahora Luis Manuel Aguana, que nunca se rindieron, como no nos rendiremos lo que creemos. Que aquí no se trata simplemente de llegar al gobierno. Se trata de, la constituyente es una manera de reconstruir a Venezuela, de refundar la república sobre nuevos valores, una nueva visión, que se haga bajo el llamado de la rebelión de las regiones, me parece extraordinario. Siempre he dicho que Caracas no puede seguir controlando el futuro de Venezuela y menos desde el este, un pequeño grupo. Y que el proyecto se llame un país reconciliado. Yo lo llamo más un país reencontrado, reunificado, que creo que será lo más realista que esperemos. Yo quiero sumarme en el apoyo a todos los que están ahí presentes y felicitar a Enrique y a Luis Valo. No ha sido fácil para ellos persistir en su iniciativa, como tampoco fue fácil para mí en las primarias. Lo repito, las realidades son tercas. Y siempre he dicho que Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no sale. La asamblea constituyente, plural, opuesta a lo que hizo Chávez, es la gran oportunidad histórica que tenemos por delante. Muchas gracias, les doy un abrazo colectivo a todos ustedes.